Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida que jugué en un torneo que jugué con Wowie Que bueno, él se anotó y me metió con él Que jugamos contra dos pibes que eran, por así decirlo, top Uno tenía 1600 wins en total y el otro tenía 2000 y algo, creo O sé que pasaba las 2000, no sé bien cuántas, pero pasaba las 2000 Así que uno de 1600 wins y otro de 2000 Entendían bastante el juego, eran bastante buenos Pero pasó algo al principio que no sé por qué la alargaban mucho para jugar Empezamos una partida y quitearon, que eso no lo pueden hacer Salieron, después empezamos otra, la hicieron larga Cuando le ganamos después, porque ganamos esta partida Es una partida sola en dúo vs dúo Van a ver que estamos yo y Sens, que es Wowie, contra ellos dos Que bueno, es en squad, el que hace más kill, gana la partida Y van a ver que le ganamos Y bueno, había mucha bronca porque también hasta el final Agarraron y fueron a la página y votaron que ellos ganaron O sea, no sé por qué hicieron eso en vez de votar que perdieron Como para hacerlo bien y no alargarla Porque si ellos votan que ganaron y nosotros también Después hay que pasar pruebas, alarga todo el pedo Y los chabones no sé por qué tenían miles de problemas Pero bueno, van a ver la partida Por eso yo estaba re quemado de lo último Pero eso, van a ver cómo salió Salió muy pero muy buena, espero que les guste muchísimo Y nos vemos durante el video Ya saben gente que mañana es el sorteo Voy a dar los ganadores en Twitch, ok Así que vayan y síganme en Twitch que voy a dar los ganadores por ahí Y eso, los requisitos por si quieren participar están en la descripción Así que eso amigos, espero que les guste Déjenle un like al video si quieren más videos de estos Mañana seguro se viene Squad Random Así que dejen un like si lo quieren Comenten y nos vemos durante el video Vamos por ahí Dale, 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 dale Dale, 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 dale Que es demasiada wind, es una puta madre Wow, en serio me estás toqueando así, boludo, what? Acá hay uno, a esto le va Ay, no, está más tosco, amigo Ahora sí vamos Ivana, ahora sí Ahí hay un portal, jugamos con el portal Usamos ahora Usa uno tú o uno dio uno Dale, dale, dale Hay tres portales, no da igual Bueno, me dieron de vuelta y lo uso ¿Dónde está el otro? Lo uso Dale, vamos Se van acá, todo el pvp de ruta esto Sí Mira, acá hay gente, acá abajo nuestro Hay cuatro acá abajo, bludo Rata mató uno Me tapó la rata ¿Le robé la kill? Buenísima ¿Robaste también tú? ¿Qué? Me tapó la rata Me acabó una escala atrás Creo que lo matan, eh Bueno, qué bueno matar Buena No, lo mató él Vámonos Ivani, vamos por el pvp, seguro Vamos en el carrito este En el carrito, vale Dale Dale, vamos Agarrar otro carrito, así no lo agarran ellos Creo que igual va a haber otro ¿Dónde está? No dispararon No disparan ellos, creo Ahí, allá ¿De dónde? Allá, derecha, derecha, derecha Agarrá este Agarrá este Si hay carros allá, hay otros más ¿De la derecha dónde, amigo? Acá, 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 me estoy yendo yo Me estoy yendo ¿Lo ves? Me están pvpando, ¿no? A la izquierda Dale vos primero, wow Ey, yo, por dos Nooo Vamos, 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 subite Vamos, vamos, vamos a bajar gente Nos están ganando y van por, wow, una bocha de Kilda, amigo ¿Cuánto van? Sí, sí, nosotros tres Hay gente, hay gente, hay gente, vamos, vamos Dale, disparate Dale, disparate Dale, dale, arma Con esto no, que no tengo otra cosa No, tengo otra arma, golea No, tengo casi bala Man, dejen de enviarme a solicitar amistad, gente, la puta madre Sí 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 ¿Lo mataste? Si me dejás algo, amigo Dale porque lo matan Bueno Luteale Y vámonos Bueno ¿Lusteaste eso o lo luteo yo? Ya está, lo luteo yo Claro, está ahí, lutealo Vamos, vamos Tenemos... 5 kills, ahí hay 6 Otro auto, vos Lo malo es que no tengo jugo Yo tengo un mini, vení, toma un mini Ahí está Vale, vamos a separarnos mejor ¿O querés ir juntos? ¿Ellos qué están haciendo? Están yendo los dos a Pueblo Tomate No, vamos a Dusty Dusty Divot, vamos No ¿Dusty? ¿No quieres ir a Tierte de una? Dusty Divot Dusty Divot Nos llevan 4, 5, 6 y nosotros vamos 5 Tienen que mirar adentro de Dusty Ahí tiene que estar la gente Hay gente, creo, eh, Iván Hay muchas construcciones, pero no sé si hay gente Yo me voy a Salty, eh ¡Gente, gente, gente, acá! ¡Baja, baja, baja! No tengo material, bro Buenísima Me salvaste Dale, ¿vamos a Salty ahora? Sí, vámonos a Salty ya Con un carrete y fue ¡Baja, brudo! What the fuck? Carrete, vamos, con un carrete y fue Este Cody de mierda me tiró un cojero Están matando gente a cariño Estamos en empate, Iván Estamos en empate, Iván 8 y 8, vamos 8 y 8, vamos De Salty vamos para Tielte, de una, eh Gente acá puede haber, eh Protrucción a la izquierda Esas Kulls no sirven para nada, Wowie Puede haber gente... Tengo el lounge Tengo el lounge Tengo el lounge No, no hay nadie acá adentro No, no hay nadie Vamos para Tielte O Retail ¿Quieres decir Retail o Tielte? Dale Subite, subite Dale, vamos Sigue matando gente, man ¿Cuánta gente hay en Tomate? No hay nadie Eh, pedos disparos en Tielte creo ¿Cuánto van? Nueve Diez Van diez No, otro ocho Todavía hay gente, todavía hay gente En Tielte hay gente Vienen, pero tienen pinta de que son buen ardo, bro Oh, le agarre el tiro, man ¿Le rompí eso? ¿Entró la granada justo o no? Think Muerto 1, lucha ahora Lo delete ese Lo delete Lo delete alet Muerto, 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 muerto Buena, bueno, bueno Buen only Tienen escudos? Siguen matando gente amigo No, ni un mini tenían esto El auto Tienen 12, nosotros 10 man Vamonos, asalti de vuelta Por retail, vamo a retail Hay que pasar por loot late amigo Dale, vamo por ahi Creo que es hora de separarnos, ahi van? Si no perdemos Yo tengo lounge Si encuentras gente yo voy contigo Allá hay gente creo A ver pará, creo que hay alguien Si, si hay gente 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 Tranquilo, tranquilo amigo What the fuck Tranquilo No hay gente Me aparece el segundo El DT1 que esta al lado mía Está abajo Buenisima, ¿tienen escudo de stock? Me vienen a robar kills, mirá Le dispararon, dale dale dale, le estas disparando, dale Tengo minis, dale dale dale, andá andá, subo subo Dale, vamos Hay gente ahí arriba, hay que ir Estamos iguales, eh Lo maté, jajaja Lo maté Bájate, bájate y usale a un pack Bájate y usale a un pack Listo, lo maté Buena, buena ¿Me vio? Si, si, lo matamos Coge el carrito de vuelta, vamos con el carrito Para retail, vamos, comercio Dale, amigo, podes Dale, amigo Dale, vamos ¿Cuánto? ¿Cuánto vamos? Eh, vamos arriba de ellos por unas cuantas kills A ver, nueve, seis, quince Eh, por dos kills Por dos kills estamos arriba de ellos Se están viendo... Dust Si ¿Tenés misiles ahora para apagarme cuando bajemos? ¿Cómo? ¿Tenés misiles para darme ahora cuando bajemos? A ver... Eh, si, cuatro Ok, tranqui, tranqui Disparé y vinieron como ratita Tienen que estar acá los últimos De este lado de retail, boludo Puede ser Si, acá están creo, eh Tiene todas las pintas 50 de vía Tote carrito del orto 50 de vía Una vez más lo chocas o se cae Y... Problema Vamos, volvemos a Dusty Puede estar en Dusty, eh Se subió, boludo El amigo se separó Iván, creo que... No sé... Ahí, déjame ver No, no, no ¿Dónde están, man? ¿Dónde están eso? Bajate y se parate, amigo Bajate y se parate Me usa el Launch ¿Rompiste? No, no, no Si, ah, si El Launch así lo rompiste Y eso no te lleva a nada Para Salti, Iván Puede ser Salti, eh La muertecita que yo era de Salti Go abajo de Dusty Mirate esta, eh Lo está empujando Lo vimos, chao, bro Salútero ¿Querés usarlo? Volvés y pulsarlo Le hiciste pija, mamá Le hiciste pija Te vas a fijar esa rata Mirá lo que tengo acá, bro ¿De ese Juan? No, no, no Tengo una cosa esta para acá Los veo, los veo Los veo ¿Dónde? Decime Están acá, para al lado de Salti Salti Bueno, están en la montañita Dale, matalos Si van Los matas y ganamos Mordo los tres Ganamos, creo que ganamos, eh No, todavía pueden matar, creo A ver, tenemos Tenemos doce Seis Eh, dieciocho Dieciocho Nueve, una, dos, tres, cuatro Trece Tienen tres y nosotros dieciocho ¿Cuántos quedan? Cuatro Ni en pedo no se empatan Ya está, ganamos A su casa, petardos Pueden empatar, mamá Ah no, retiro lo dicho Retiro lo dicho Matá uno más O empatamos Acá, acá, acá ¡Dónde estoy, Iván! ¡Dusty! ¡Él acá abajo! ¿En Dusty? Sí, acá Listo Tranquil, mamá ¡A su casa, petardos de mierda! Ahora que lo digo ¿Lo digo por Mika ahora? ¿Qué te parece la idea? Dale ¿Dónde están los otros? Acá, en Dusty Me están acorrelando, man No, si, me están acorreando ¡Venga! A su casa, petardos Tan larga la hicieron Eh Tan larga la vas a hacer Ahí lo dije por mi